¿Qué tal? Espero que te encuentres bien. Es un gusto darte la bienvenida a mi canal. Yo soy Rajev y bueno, este es un video corto porque en realidad no lo tenía contemplado. Solo que hoy por la mañana me percaté en las noticias que había el caso que me llamó mucho la atención de una chica que se encontró un pedazo de vidrio en su jabón. Y considero que este es un tema importante que debería de interesarnos a aquellas personas que nos dedicamos a hacer jabones artesanales porque nos da una pauta para tener ciertas consideraciones, sobre todo si queremos comercializar nuestros productos. Este caso es de Barranquilla, Colombia y aquí te dejo el contexto. Yo como que me estaba cortando, pero como este es un jabón de esos que tiene cositas como las de los jabones de avena, yo dije mínimo es que me está como raspando. Seguí bañando, cuando ya me estoy sacando el jabón, yo me entiendo a ver los brazos y me doy cuenta que todo me está sangrando, o sea, están sangrándome las piernas, el brazo, todo. El sábado agarro el jabón y digo, vamos a arrancarle las piedritas o lo que sea, las fibras que tiene para que después no me siga maltratando. La sorpresa tiene un pedazo de vidrio como así metido dentro del jabón. Ahora vamos a repetir este fragmento que es muy importante. Agarro el jabón y digo, vamos a arrancarle las piedritas o lo que sea, las fibras que tiene para que después no me siga maltratando. Hasta donde tengo entendido, la empresa todavía no se ha pronunciado al respecto y realmente no tenemos manera de saber lo que ocurrió. Pero lo que sí es un hecho es que esta joven nos transmite un mensaje muy importante y es que a la gente no le gusta que su jabón raspe la piel. Si te fijas, ella misma dice que creyó que era un jabón que tenía estas fibras o piedritas. En realidad está mostrando una molestia con este tipo de jabones. Entonces, por eso es que debemos de tener mucha precaución en el tipo de exfoliante que vamos a elegir a la hora de elaborar nuestros jabones. Otra cosa es que no puede provocar el mismo daño, no podemos comparar un vidrio con a lo mejor ramas de canela, por ejemplo, pero de que te puede lastimar si lo puede llegar a ser. Y es por eso que no te recomiendo que dejes las ramas completas de canela o también algo que he visto mucho en este tiempo que me he dedicado a hacer jabones es dejar las hojas enteras de romero. Yo sé, mira, aquí tengo el jabón, yo sé que se ven muy bonitos y que le dan ese toque natural pero en realidad son poco funcionales porque va a llegar un momento en el que se empieza a gastar el jabón y va a quedar expuesta la hoja y eso es lo que va a lastimar. Vamos a poner un ejemplo práctico. Los jabones que encontramos en el supermercado que la mayoría hemos comprado si te fijas tienen un patrón en común y esto es que la superficie de ellos es totalmente lisa. A lo mucho lo que los hace diferentes es un color que vaya combinado con el aroma o dependiendo de la función que le quieran dar. Y esto tiene una razón de ser. No significa que, como decimos aquí en México, que sean codos y que no quieran poner un exfoliante o que sean poco creativos, simplemente han hecho un estudio de mercado y saben lo que están haciendo. Porque hay muchas personas que utilizan el mismo jabón para el rostro, para el cuerpo y también para aquellas zonas que son extremadamente sensibles. Entonces, imagínate tener un exfoliante que vas a usar en la cara, en el cuerpo pues definitivamente puede ser un jabón que no sería tan funcional. Entonces, ante estos escenarios, nosotros como artesanos, ¿qué es lo que podemos hacer para disfrutar de un jabón exfoliante? Bueno, lo primero que podemos hacer es escoger un exfoliante suave como pueden ser las arcillas, la más común es caolín, también tenemos la verde, arcilla amarilla, roja y cada una de ellas tiene diferentes funciones. Número dos, lo que podemos hacer es utilizar plantas o también algún tipo de cáscara que pueda ser este tipo de exfoliante, pero en presentación extra fino. Con extra fino quiero decir que sea la textura tan delgada, tan finita, que llegue a ser muy parecida a la de la arcilla. De esta manera se puede mezclar perfectamente en el jabón y no va a ser tan agresivo. Y también tenemos dos clásicos que no pueden faltar, como es el jabón de café y el jabón de avena, que ambos son exfoliantes. En este caso lo que se puede hacer es tener los copos o los pozos lo más fino posible y aparte utilizar cantidades apropiadas, es decir, no saturar el jabón con mucho exfoliante para que de esta manera no sea tan abrasivo y no te lastime la piel. Y bueno, lamentablemente a esta joven le tocó que tuviera este tipo de situaciones, pero nos sirve para que nosotros tomemos en cuenta este tema y si vas empezando en los jabones, bueno, puedas tener un mejor panorama. Y te invito a que me digas en los comentarios qué es lo que opinas acerca de esta noticia y también qué tipo de exfoliantes son los que has utilizado para que tengamos una retroalimentación y bueno, la gente pueda conocer de más opciones para sus jabones. Ya tengo listo el nuevo video, espero subirlo en estos días y si todavía no te suscribes te invito a que lo hagas porque de verdad me estarías apoyando muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y si Dios y tú me lo permiten, nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.